la exposición de un acontecimiento digno de recordar esa es la definición de historia algo que puede transmitir a pesar de formar parte del pasado existen historias capaces de enviar nuestra mente al lugar que deseamos pero muchos sucumbimos cuando miramos nuestro presente y es que las cosas difíciles y valiosas van ligadas al esfuerzo y paciencia palabras que no todos desean pero son necesarias para obtener lo que el desinteresado cree imposible es un camino estrecho capaz de inspirar a nuevas generaciones donde quiera que estés el día de hoy ese donde quiera que estés es japón cuna de leyendas y de personas que marcaron la historia del deporte la ciencia y el caso de hoy el entretenimiento justo esta última modalidad fue el sueño realizado de una joven nipona que llenó de emoción cada lugar del mundo que disfrutó su obra maestra así que relájense acomódense pero no se duerman porque hoy serán testigos de un relato motivador real pero sobre todo histórico cojiro presenta a naoko takeuchi la mujer que cambió para siempre la historia del ángel ha x Gracias por ver el video. 1967. La prefectura de Yamanashi cumplía su vigésimo segundo año de paz, mientras subsistía el proceso de la posguerra con actividades agrícolas. A pesar de la época pacífica que vivían, había un problema. No todas las ciudades de la prefectura fueron beneficiadas con esta reforma agrícola. La ciudad de Kofu, ubicada en el centro de Japón, fue durante mucho tiempo irrelevante por ser un sitio sin atractivos turísticos. Un país en vía de mejora y una ciudad en espera de un cambio. Fueron las condiciones en las que Ikuko Takeuchi dio a luz el 15 de mayo de ese año a una niña llamada Naoko. Naoko. Mientras tanto, era estudiante en la preparatoria Ichi, ubicada dentro de la ciudad. De aquí en adelante las cosas empezaron a volverse objetivos. No importaba si solo eran detalles. Esto lo digo en serio. El uniforme utilizado en esa institución y los nombres de sus familiares fueron dos cosas que se adherieron en su mente. Cosas que más tarde serían utilizadas en su obra más popular. Pero la joven Naoko debía aprender muchas cosas antes para que estos detalles se volvieran parte de su sueño. Así que llegó la hora de efectuar el primer paso. Mostrar su talento. Su afición por el manga la llevó a formar parte del club escolar de astronomía. Cosa que la llevaría a formar parte de un club escolar aficionado al shoujo. Categoría de anime o manga dirigida a un público femenino. Las obras más reconocidas del shoujo, el uniforme escolar, parte de su familia y el club de astronomía al que asistía, iban formando parte de ese rompecabezas que la iba a ayudar a lograr el éxito. Mientras tanto, sus padres, al ver el interés de su hija a una profesión tan dudosa como es ser mangaka, trabajo donde jóvenes talentosos y experimentados compiten para lograr la atención del publicista y en el mayor de los casos, conseguir la atención del público. Esto hizo reflexión en sus mentes para hablar con su hija. Esa realidad que vivía su país en cuanto al sector artístico, llevó a los padres de Naoko a tener una charla que muchos han experimentado en su adolescencia. Naoko tiene talento para incursionar en la industria que le llamó la atención, pero carece de conocimientos básicos para hacer de su pasatiempo una profesión. Aparte de esto, la categoría en donde ella piensa debutar no cuenta con mucho éxito, ya que la moda no es el shoujo, sino el kodomo, una categoría de anime o manga dirigida para menores de 12 años. A sus 19 años, una joven Naoko Takeuchi con una licenciatura en farmacología y ningún conocimiento profesional sobre el manga, se atrevió a lanzar Love Call, o llamada de amor en español. Lo que parece una decisión rápida mostró ser el inicio de una leyenda. Mediante influencias de sus obras favoritas, Naoko se preparó para lanzar un manga de una sola toma. Y para su sorpresa, una de las editoriales más antiguas de Japón galardonó su obra como un primer lugar en uno de sus concursos. Se trata de Kodansha, una editorial de manga y literatura que desde Tokio puso su atención en una chica talentosa de 19 años. Así fue como Naoko logró tener el empleo que tanto soñó, desde el corazón de Japón, una ciudad que no prestaba mucha atención al material artístico, sino más bien a su desarrollo industrial. Sin embargo, esto no significa que la historia ha llegado a su fin, porque el éxito estaba de camino. Su mejor momento aún estaba por llegar. La historia debía de prepararse, porque ese momento iba a ser en un futuro la mejor década no solo de su vida, también de la industria del anime. Mientras iba creando obras de una sola toma, recibió la ayuda de su amiga para crear María. Otra obra que la consolidaría en la editorial. Las cosas iban aumentando, pero se necesitaba mucho tiempo. Luego de esta colaboración, la cosa se puso exigente, lo que la motivó en el 1990 a crear su primer manga de larga duración. Y así fue como nació The Cherry Project, o el Proyecto Cherry. Obra que caló en la aceptación del público japonés, y fue culminado al año siguiente. La perseverancia la hizo recorrer situaciones que parecen imposibles, si tomamos el hecho de que no tenía preparación académica en ninguno de los ámbitos que abarca el manga. Pero lo cierto, es que poco estaba importando. Habían pasado 5 años de su primera obra, y está viviendo algo fuera de lo común. Debutó a sus 19 años, y logró un reconocimiento en la editorial que le dio empleo. Trabajó en equipo con sus amistades, mientras acumulaba experiencia de las correcciones. Y encima de esto, se ganó un espacio en la revista de manga femenino Nakayoshi, con una obra que duró un año completo. Desde Kofu hasta Tokio, Naoko estaba viviendo de su meta, pero aún faltaba algo. Ahora escribe obras que llegarán a personas como ella. Personas que a temprana edad desean crear sus propias obras. Pero, ¿qué le garantizaba a ella que su situación iba a mejorar? Pues señoras y señores, solo les puedo decir que su perseverancia hizo que diera el tercer y último paso. El éxito. La garantía es la mejor obra que puedas hacer. Algo que el público adore. La obra indicada en el momento indicado. Para el público, ese momento llegaría el 28 de diciembre del 1991. Pero para ella, llegaría un poco antes. Mientras finalizaba The Cherry Project, el anime cambió. Pasó una época de transición. La moda ya no era el Kodomo. Ahora es el turno del Shonen. Los caballeros del Zodíaco crearon un espacio en el corazón de los televidentes. Crearon una fanaticada que volvieron a todos los causantes de esta obra en figuras históricas en la cultura japonesa. Y no solo eso, cuando esta franquicia llegó a su fin, no hizo más que abrir el camino para un joven Akira Toriyama, quien estrenó la continuación de un anime legendario, sin saber que estaba a punto de crear el anime más visto de todos los tiempos, Dragon Ball Z. Ya es obvio, nada es como antes. Mientras las cosas cambiaban, su iniciativa, la que la había caracterizado, hizo que Naoko plasmara sus experiencias del teatro kabuki en un personaje. Los nombres de sus familiares en personajes secundarios. Y el traje de su escuela, en el vestuario más recordado en la historia del shoujo. Y ya supo que debía lanzar este proyecto a parte de los otros. Así que le hizo un one shot, o sea, un manga de una sola toma. Es algo a lo que la televisión le suele llamar el episodio piloto, a ver si gusta o no. Decisión que, en mi opinión, fue muy lógica, por sus experiencias anteriores. Sin embargo, el destino es la melodía perfecta. La vida de Naoko estaba a punto de cambiar. Todos sus éxitos, todos sus galardones, no se iban a comparar con el éxito que le esperaba. 28 de diciembre del 1991. Esta fecha le dio la bienvenida a Sailor Moon, el shoujo más famoso del mundo. Millones de fanáticos, ganancias inmensas en productos de la franquicia, motivación para las nuevas generaciones de mangakas y un anime que marcó historia en la cultura de su país, siendo la razón de los primeros concursos de cosplay. Desde el sitio menos indicado para hacer mangaka, logra ganarse un premio con solo 19 años, participa en la editorial más famosa de Tokio y logra establecerse en ella durante 5 años. Y encima de esto, solo como detalle, logra un éxito internacional de 7 años, un legado muy difícil de olvidar. Y cuando esto debía llegar a su fin, dedicó su última página a esos fanáticos que estaban en su posición, que ocupan un lugar que ella conoce a la perfección. A esos niños, jóvenes, adultos, que el día de hoy acaban de hacer sus sueños realidad, dedicándoles esta frase. Tú eres la estrella que ilumina la más bella eternidad. Señoras y señores, hemos sido testigos de un momento atípico, pero sobre todo histórico. Esta fue la historia de Naoko Takeuchi, la mujer que cambió para siempre la historia de la niña. ¡Suscríbete al canal! Desde República Dominicana para ti, te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. ¡Cuídate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.